Dice el refrán que, el juez por su casa empieza, y es por eso que CPS Noticias se dio a la tarea de hacer un recorrido por la presidencia municipal, por la UMA y por la UNIRSE para constatar que los trabajadores de estas dependencias cumplieran con los protocolos de sanidad que marcó el gobierno del estado ante el aumento de casos de COVID-19 en la entidad. En la presidencia municipal, en el centro de la ciudad, desde la entrada ya está el envase grande de gel antibacterial, así como el termómetro láser y siempre, un oficial de la policía turística o de protección civil está viendo que la gente usa el cubrebocas al entrar. De los empleados del ayuntamiento que alcanzamos a apreciar, todos traen su cubrebocas puesto, y de vez en cuando se lo quitan unos segundos para limpiarse o rascarse la cara, pero siempre se lo vuelven a poner. En la UMA, en la colonia Portales, al igual, las personas que alcanzamos a ver con la cámara usaban su cubrebocas, solo que al ingresar al edificio no había nadie checando temperatura ni dando gel para las manos, siendo esta una parte fundamental para el ingreso de la gente a locales comerciales u oficinas. Por último, en la UNIRSE, ubicada en la avenida Grandes Lagos del fraccionamiento fluvial Vallarta, en la puerta también hay una persona encargada de tomar temperatura y dar gel. Los empleados, los que fueron vistos, sí usaban cubrebocas. Se pudo ver alguna persona despistada que no lo traía puesto y que fueron advertidos por los guardias para que se lo pusieran. Recordemos que estamos en semáforo naranja por los altos contagios aquí en Jalisco. Por eso, hay que seguir con todas las medidas que la Secretaría de Salud nos indica. Para CPS Noticias, Ángel Martínez.